¡Suscríbete al canal! 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 Y un saludo especial y cariñoso Para Marley y Guido Casi Vigay Con ritmo y sabor Pero sin llorar, va a ir a Bascotes ¡Marche aquí! Bailando, mis Juanbritos ¡Adiós! Bailando, la dueña de tu cariño ¿A dónde fuiste, mamita? ¿A dónde fuiste, mamita? Dejándome a una papita Dejándome a una papita Y mamita Te fuiste y me dejaste Me fuiste y me dejaste Solita y abandonada Solita y en tierra que tan mamita La casa que me esperaba La casa que me esperaba Botada y destruida Botada y destruida Y mamita ¿A dónde fuiste, mamita? Dejándome a una papita Dejándome a una papita Y el mundo abandonada ¡Adiós! ¡La dueña de tu cariño! Que fuiste y me rezaba Fue en tu despedida Recordando un gran éxito Para quienes hemos perdido Un ser querido María de Los Ángeles María de Los Ángeles Y muy triste fue en tu despedida Dijiste escuchar un canto Que te llamaba Cerraste tus lindos ojos Tu voz te escucho cansada Sabías que ayer en el cielo Desde hace tiempo ya te esperaba Cerraste tus lindos ojos Tu voz te escucho cansada Sabías que ayer en el cielo Desde hace tiempo ya te esperaba Si así lo quiso el destino Y te llevó en su camino De caldo entristecido A quienes más te has querido Un día inesperado Y en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos Y para nunca más separarnos Un día inesperado Y en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos Y para nunca más separarnos María de Los Ángeles María de Los Ángeles Música Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Y sus unidos Y sus unidos Y sus unidos Y dos de ilusión Como esta triste vegetación Cuando son las nubes Así están mis filas llorando con vos Un DJ cien por ciento chichero 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 No, no voy a llorar No, no voy a sufrir Yo no quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no lo serás jamás Música No creas que porque no estás No sé si a mí me harán llorar Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí Fui, fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a sufrir No, no voy a llorar No, no voy a sufrir Yo no quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no lo serás jamás Música 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 En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muertos ya para qué De muertos ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Música Si he sido yo molestoso Con quienes más he querido Pero sé que algún día Se acabará tanta bestia Si acaso me llega el destino De partir ya para qué De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie me guiaré Ay, todo se ha de quedar Música Un DJ 100% ecuatoriano Música 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 Este siglo XXI ya nos hace asustar, este siglo XXI ya nos hace espantar Las noticias en la red de todos los mentores están, las noticias en la red de todos los culpados están Oye María Chunchun, ya me quiero regresar, oye María Chunchun, ya no puedo aguantar Este gringo supo huma ya nos quiere deportar, ese gringo supo huma ya nos quiere expulsar Por eso María Chunchun, espérate que ya vuelve tu marido Como condor de los Andes volaré a mi escuadrón, como condor de los Andes volveré a mi escuadrón La palpita y el piso esperando me estará, cervecita y misquisito esperando me estará Estimados amigos, ya llegué Sí, sí, yo mismo Y que se escuche el gringo de compasar ¡Angel! 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 ¡Qué, qué, qué, qué rica está la chicha! ¡Así suena con los negros mágicos del Ecuador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!